Agradecer a Luis su generosa intervención. Vamos a pasar a lo que podíamos llamar el bloque institucional, es decir, que vamos a contar con una serie de personas que, en representación de distintos ámbitos, de lo que podríamos decir el escenario oficial, nos van a ir exponiendo lo que ellos entienden, que deben exponer aquí en esta jornada sobre el tema que nos ocupa. Así que el primero va a ser la persona que, como digo yo, conserva el fuego del Código Técnico, que es Luis Vega, del Ministerio de Fomento, que nos va a ilustrar inmediatamente el tema. Gracias, Luis. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias también al Instituto por habernos invitado a estar hoy aquí y poder contar un poco cuáles son las previsiones del Ministerio en lo que se refiere al marco regulatorio en relación con la protección del radón y, consecuentemente, su incorporación al tema del Código Técnico de la Edificación. Casi sin detenerme especialmente, pero un poco por alusiones, debido a la pregunta que se ha realizado anteriormente, me gustaría al menos clarificar, para que no quedaran errores al respecto, que el estándar Passive House no es obligatorio en España, ni lo es ni tiene previsiones de hacerlo. Lo que sí que se establecerán son unos criterios objetivos para la definición de lo que es un edificio de energía casi nula, que serán unos objetivos desde el punto de vista energético muy estrictos, pero que no requieren necesariamente la incorporación de recuperadores de calor o cosas por el estilo. Es decir, se podrán conseguir mediante otras dinámicas diferentes, como la utilización extensiva de renovables, o puede ser una buena orientación, captación solar, etc., del edificio, etc., y otra serie de dinámicas de arquitectura pasiva que igualmente serán valorables. En cualquier caso, digamos, el cumplimiento del Código Técnico debe hacer en su totalidad y, evidentemente, cuando se incorporen cuestiones que ahora voy a comentar derivadas de la Directiva Europea relativas a la concentración máxima de radón, deberán cumplirse de forma simultánea a las restos de condiciones, no quedando, digamos, por debajo de ellas en ningún caso. En cualquier caso, ya también comentaré un poco la dificultad o la diferenciación que se puede hacer entre obra nueva y obra asistente, donde las problemáticas son netamente diferentes, no solamente desde el punto de vista constructivo real, sino también desde el punto de vista regulatorio. Bien, sin más, entonces, empezaré haciendo, lógicamente, referencia a la Directiva 2013-59-Euratom, que es la que se ha comentado anteriormente por Luis Quintós, y que, de alguna forma, fija el marco de referencia regulatorio a nivel europeo y, consecuentemente, su necesaria transposición al ámbito nacional. Es una directiva de mucha amplitud, trata muchos temas relacionados con las radiaciones ionizantes, entre ellas los temas de radón, y yo, evidentemente, tengo que hablar solamente de lo que es el ámbito edificatorio, que es el que es competencia dentro de nuestro ministerio. En ese sentido, hago referencia a dos artículos, que me parece que son elementos fundamentales, como es el artículo 54, que habla de radón en los lugares de trabajo, y el artículo 74, exposición del radón en recintos cerrados. El primero lo hago porque, evidentemente, también habla del radón en recintos cerrados, en esos lugares de trabajo, y ahí nos encontramos con la, digamos, dualidad, de que estamos hablando de un edificio, pero un edificio donde se realizan actividades laborales, que también están regulados por otros ámbitos. En estos dos artículos se habla de un nivel de concentración máximo de radón, que no debe superar los 300 bequerillos metro cúbico, y, en consecuencia, ya fija una exigencia que deberá ser transpuesta al ordenamiento jurídico, tal cual o con niveles inferiores, en cualquier caso, nunca superiores. ¿Cuál va a ser la transposición? Pues, obviamente, la transposición para la misma estamos desarrollando, implica muchos ministerios, y para eso se ha generado un grupo de trabajo que está liderado por el Ministerio de Industria, en el cual participan diferentes ministerios, además del fomento, pues, evidentemente, Consejo General Nuclear, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo, y creo que no se me olvida ninguno, pero puede ser que haya alguno otro más. Y lo primero que se va a hacer, o, digamos, un sitio donde se van a incorporar este tipo de cuestiones, será en el reglamento sobre protección, que creo que, en principio, se eliminará el término sanitaria y quedará como contra radiaciones ionizantes, puesto que tendrá un concepto de carácter más general, aunque, seguramente, el Consejo General Nuclear nos puedan explicar algo más al respecto. En cualquier caso, y una vez que se incorporen ahí esos niveles, que entiendo que estarán con seguridad en ese documento, habrá luego otros elementos donde estarán recogidas, digamos, de forma más explícita, esas exigencias reglamentarias con respecto a los edificios en relación con la protección frente al radón. Concretamente, el radón en los lugares de trabajo estaba ya regulado por el Consejo General Nuclear, a través de la instrucción IS-33, y supongo que, con la actualización que realicen, pues, lo contemplarán si es que es requerida tal la actualización. En lo que se refiere al Código Técnico de la Edificación, tendrá que transponer necesariamente lo que es la exposición al radón en los recintos cerrados con carácter general, es decir, en edificación, puesto que ahora mismo no tenemos ninguna exigencia reglamentaria relacionada con este tema y, por lo tanto, deberemos incorporarla. Fecha límite. Pues, fecha límite, ya se ha dicho anteriormente, 6 de febrero de 2018, con lo cual, anticipo que nosotros estamos ya trabajando en ese documento, tenemos ya un primer borrador bastante avanzado, y, digamos, el objetivo es empezar a tramitarlo, pues, al principio del año que viene, durante el primer trimestre, porque, digamos, con los procesos dilatados de, digamos, de tramitación de un real decreto, que seguramente sea como se tramite, pues, prácticamente nos llevamos un año para su aprobación definitiva. Con lo cual, digamos, ese es el entorno más o menos temporal en el cual nos vamos a mover. En segundo lugar, y ya entrando un poco al margen, digamos, hablamos de la incorporación necesaria de esa exigencia reglamentaria de 300 pequeninos en metro cúbico de niveles de concentración radón en espacios cerrados, dentro de la edificación, lógicamente, espacios habitables, digamos, otra de las cuestiones que serían fundamentales es ver cómo se van a… o qué va a recoger el código técnico en relación con las dos, digamos, tipologías o, digamos, casos edificatorios que podemos tener, que son, por un lado, la edificación de nueva planta y, por otro lado, lo que sería la edificación existente, que presentan, evidentemente, problemáticas diferentes. En lo que se refiere a edificación de nueva planta, lo que se dice en el artículo 103, que es, curiosamente, el artículo que habla del plan de acción de radón, cuando realmente esto, más que de planes, de medidas de tipo reglamentario, habla de impedir la entrada del radón en los edificios de nueva planta. Bueno, eso de impedir es un término poco técnico, es decir, digamos, limitar adecuadamente o, digamos, a niveles suficientemente reducidos las concentraciones de radón en el interior del edificio. Eso se transpondrá, lógicamente, en el código técnico de la edificación, pero en lo que se refiere a edificios existentes, realmente, digamos, lo que dice la directiva va mucho más allá de lo que podría ser en el ámbito reglamentario del código tecnológico de la edificación. Se habla en el artículo 34 de la necesidad de que los Estados miembros fomenten la adopción de medidas para identificar las viviendas donde el promedio anual sea superior, etcétera, etcétera. Esa identificación no es, digamos, una cuestión reglamentaria, es una cuestión de plan, y por eso pongo el plan de acción de la radón, porque deberá ser coordinadamente con ese con el que debemos actuar otros elementos de tipo reglamentario. Y luego hay una segunda parte donde habla de fomentarán cuando proceda la adopción de medidas para reducir la concentración de radón. Obviamente, ahí sí que tiene que ver el código técnico en cuanto a la fijación de exigencias reglamentarias. Aunque luego, como diré, observen en principio que en estos dos casos se habla de fomentar, mientras que en el anterior se habla de impedir. Es decir, el primero es mucho más duro, es mucho más claramente reglamentario, por eso tendrá una traslación mucho más directa. En el ámbito de nueva planta es una imposición y simplemente hágase, ese es el objetivo, mientras que en el caso de la edificación existente la problemática es mucho más compleja, puesto que, como luego veremos, el código técnico no tiene carácter, digamos, retroactivo. Insisto, bueno, simplemente no es materia nuestra, en consecuencia no voy a entrar en ello, pero simplemente quería poner la instrucción IS33 para destacar cómo, digamos, regula los aspectos relacionados con los trabajadores, es decir, que tiene una jornada laboral determinada, y en consecuencia están expuestos a la exposición de Radón durante un tiempo determinado, pero también introduce otros elementos de trabajo, donde se produce también una elevada permanencia del público, como son los centros penitenciarios o hospitales. Y un poco para poner de manifiesto que, digamos, cuando estamos tratando el tema de la edificación y, por otro lado, el tema de la actividad laboral, hay zonas intermedias, donde son edificaciones, pero edificaciones necesarias desarrollan actividades laborales, como pueden ser los hospitales, centros docentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, es posible que el Código Técnico regule también, digamos, alguna de estas parcelas de forma complementaria o, digamos, o simultánea a lo que pueda hacer la reglamentación de carácter laboral. ¿Cómo será el marco legislativo en España en materia de edificación que, digamos, que se prevé con la incorporación de las exigencias específicas en relación con el tema de Radón? Pues, evidentemente, es una incorporación racional, parece lógico que sea, en el documento de salubridad, dado que es un problema relacionado con, digamos, la posibilidad de que se produzcan enfermedades o molestias en el usuario, derivados de su uso normal por condiciones, digamos, de falta de cuestiones ambientales, vamos, ¿no?, de ambiente interior del edificio. En ese sentido, es previsible que haya una nueva sección, HS6, que completará las cinco existentes anteriormente, donde se introducirá, pues, una exigencia reglamentaria en términos de Radón, que básicamente es lo que ustedes, ya hemos comentado, que está en el artículo 74, que es una fijación de concentración máxima de Radón en los locales habitables del mismo. Eso sería puramente lo reglamentario, el establecimiento de la exigencia. Obviamente, luego, será seguramente necesario complementarlo con una serie de documentos complementarios, donde se definan soluciones que permitan alcanzar esos niveles de concentración de Radón en el interior de los edificios y así facilitar la labor de los proyectistas. Lo importante, tal vez, una vez fijada la exigencia reglamentaria, que, como digo, estará en esa exigencia básica, HS6, dentro del documento de salubridad, es ver cuál es el ámbito de aplicación, es decir, a qué va a ser aplicable, es decir, qué edificios van a tener que cumplir con esa exigencia de carácter reglamentario. Ahí abre una doble vía entre edificación de nueva planta y edificación existente, por lo que antes les comentaba. La edificación de nueva planta, una vez impuesto una condición reglamentaria en el Código Técnico, insisto, solamente es cuestión de que no se pueda hacer un edificio que no la cumpla, y, en consecuencia, no hay mucho más que hablar. Evidentemente, contemplará, como estaba previsto, el tema del residencial privado, vivienda, necesariamente, y residencial público, eso estaba ya previsto. Y entendemos también que, aunque está contemplado dentro de la IES 33 los aspectos relacionados con hospitales o centros docentes, seguramente sea racional incorporarlo también dentro del Código Técnico de la Edificación, porque son edificios como tales, donde, digamos, la repercusión de radón para personas de cualquier tipo, no solamente trabajadores, es de una incidencia significativa y, en consecuencia, digamos, deben regularse sus niveles de concentración máxima de exposición dentro de este documento. Más, digamos, o más deberíamos ampliar el tema en lo que se refiere a edificación existente. En edificación existente, el Código Técnico habla de intervenciones en edificios existentes, que es el término que utiliza en la parte 1 del mismo, donde generalmente habla, o habla exclusivamente en la parte terminológica, de ampliaciones, cambio de uso y reforma. Para ambos tres casos está prevista también que el Código Técnico se aplique en estas tres situaciones, en estos tres tipos de intervenciones, en lo que se refiere a la protección frente al radón. En el caso de las ampliaciones, pues claramente la parte ampliada, sobre todo si esta está en contacto con el terreno, como el ejemplo que pongo en la imagen, pues evidentemente deberá cumplir con las condiciones establecidas reglamentariamente, como si se tratara de un edificio nuevo sin más. En el caso de cambio de uso, se pueden dar dos situaciones, lo que nosotros llamamos cambio de uso característico, que es el que supone el cambio de uso completo del edificio, por ejemplo, un edificio de carácter residencial público, hotel que pasa a ser un edificio de apartamentos, o viceversa, o cosas de este tipo, donde la idea es que sea aplicable a cualquier, digamos, cambio de uso cuyo uso final sea alguno de los cuatro que hemos citado con anterioridad, residencial, público-privado, docente u hospitalario. Es decir, que cuando haya un cambio de uso a esos tipos de edificatorios, mejor dicho, a esos tipos de usos, sí que sería aplicable. Y no descartamos, vamos, no descartamos, querríamos también incluir la posibilidad de que cuando haya intervenciones de carácter parcial, es decir, cambios de uso parciales, donde locales no habitables pasan a ser locales habitables, como se incrementa el nivel de riesgo porque va a haber personas, pues también sería de aplicación el código técnico con carácter general. Y por último estarían los casos de reforma, que son tal vez los más, digamos, conflictivos o los más delicados de tratar. En este caso, la idea sería aplicarlo, como digo, el código técnico no tiene carácter retroactivo, a aquellos elementos sobre los que se interviene cuando se está realizando el edificio, que sean susceptibles de alterar la protección frente al radón del edificio. Y en ese sentido cabe citar los dos casos. Es decir, cuando se incremente fruto de la intervención, por ejemplo, si hay un intento de limitar los niveles de ventilación del edificio y eso puede llevar unos niveles de concentración mayores, habrán de tomarse las medidas oportunas para que eso no ocurra. Recuerdo que la parte 1 del código técnico establece un criterio que llamamos criterio de no empeoramiento, que es que ninguna intervención puede significar un menos cabo de las condiciones iniciales del edificio. Es decir, en ese sentido no se pueden hacer intervenciones que empeoren las condiciones frente al radón por materia energética. Es decir, eso está sancionado y está permitido, vamos a decir, que está adecuado por el código técnico. Y luego, en segundo lugar, eso sería, digamos, para evitar situaciones más negativas, pero también en sentido positivo cuando se intervenga, por ejemplo, sobre soleras, sobre sistemas de este tipo, donde se pueden realizar intervenciones que mejoren las condiciones frente al radón, también será obligatorio hacer esas intervenciones. ¿Hasta qué nivel? Hasta donde sea razonable o posible. En ese sentido, cabe recordar que en lo que se refiere a intervenciones de edificios existentes hay ya algunas cuestiones relacionadas en el código técnico con carácter general, es decir, de su parte uno y en consecuencia aplicable a todos los documentos básicos que no podemos perder de vista. La primera, como decía, es que el código técnico cuando habla de la intervención de edificios existentes dice que se aplicará también a estas intervenciones, pero ¿qué debe quedar entendido? Siempre que esas intervenciones se realicen con carácter voluntario por parte del usuario, es decir, no establece la obligatoriedad de que en un edificio, aunque se hayan detectado niveles de radón importantes, se intervenga por motivo de código técnico, tendrá que ser por otros motivos diferentes. Y, en segundo lugar, como decía, ese criterio de flexibilidad por entender que muchas veces, aunque pongamos un nivel lógico de 300 bequerillos por metro cúbico, que es como fija la reglamentación, porque es una condición relacionada con la exposición de las personas, habrá casos, edificaciones, en los cuales, por condiciones de incompatibilidad urbanística, técnica, de niveles de protección, etcétera, no sea viable alcanzar esos niveles, habrá que alcanzar aquellos niveles que sean lo mayor posible o la mayor adecuación efectiva posible, pero sin establecerlo con ese carácter, digamos, absoluto. En ese sentido, estamos un poco en ese fomento que decíamos frente a esa impedir, que decía en el caso de Edificios Nuevos, la propia directiva. El problema fundamental, entendemos, en el caso de Arradón, en edificación, es el parque existente. Eso es fundamental tenerlo claro. Aquí tiene una cifra, más o menos, vienen de otro estudio realizado para temas energéticos, de la distribución del parque edificatorio en términos de vivienda. Tenemos 18.000 viviendas. En tema de Arradón, seguramente, convendría hablar más de edificios que de viviendas, pero bueno, no tenemos esos datos ahora mismo, pero, como veis, el número, digamos, de viviendas realizadas con anterioridad a los años 80 es muy elevado, muy elevado. Son viviendas que generalmente tenían unas condiciones constructivas bastante precarias y veis que, por ejemplo, el número de viviendas con menos de tres alturas es bastante significativo, con lo cual, esas viviendas, digamos, bajas van a ser en porcentaje bastante elevado. Si, además, vemos que la evolución del parque es bastante escasa en cuanto a la obra nueva, quiere decir que la obra nueva, que será la que podamos controlar en origen, no va a tener una repercusión en términos porcentuales tan importantes como la obra existente, con lo cual, ahí hay que intervenir sí o sí. Cabe pensar que, obviamente, digamos, derivado de otras intervenciones, como puede ser la existencia de un informe desfavorable del informe de evaluación técnica del edificio o el informe de... la inspección técnica de edificios, perdón, pueden derivarse obras que me lleven a mejorar también las condiciones en protección frente al radón por necesidad de aplicar el código técnico con carácter obligatorio. Pero el conjunto de edificios que tienen actualmente, según los datos que tenemos, un estado malo o deficiente podría estar en torno al millón de edificios, con lo cual, hasta llegar a esos 18 millones de viviendas, pues estamos todavía bastante lejos de que por una cuestión, digamos, de intervención normal vayamos a llevar al parque a una situación normal. Es decir, en ese sentido, parece necesario, como veis, el marco regulatorio logrará controlar limitadamente ese tema y la intervención en edificación existente debe partir de un esquema mucho más global. Esta diapositiva está extraída, la pongo también cuando hablamos de, digamos, eficiencia energética, con lo cual, es aplicable a todos los ámbitos siempre que hablamos de rehabilitación. Y es la necesidad de que integremos un marco legal adecuado donde realmente incorporemos exigencias reglamentarias con respecto a la protección del radón con una política de estímulo adecuada, es decir, estoy hablando de planes de ayuda para poder mejorar esa situación en aquellas zonas donde nos encontremos con que la exigencia reglamentaria por sí sola no valga porque nos encontremos en situaciones, digamos, de exclusión social o etcétera, etcétera. Y también la necesidad de que haya una integración social en el sentido de conocimiento y sensibilización por parte de los usuarios. Es decir, solamente mediante ese plan de acción de radón que integre estas tres cuestiones es cuando realmente podremos intervenir de forma decidida en el parque edificatorio existente. Insisto que el código técnico como elemento regulatorio no tendrá, digamos, el impacto que seguramente todos deseamos que haya en este sector concreto. Evidentemente, como decía, estas exigencias reglamentarias establecidas a estos ámbitos que acabo de citar luego se verán posiblemente complementadas con una serie de documentos que nos expliquen cuestiones de carácter técnico de cómo conseguir esos niveles pero que son aspectos que ya serán comentados a lo largo de intervenciones posteriores. Básicamente, los niveles de la protección en edificio de nueva planta pues será generalmente impedir la entrada de radón mediante láminas de antirradón y evidentemente en aquellos casos donde tenemos mayores niveles pues ventilación como decía bien antes Luis Quindós pues intentando estar en origen el problema del radón y no esperando a que penetre en el edificio con lo cual ya es mucho más difícil intervenir. Cuando estamos en edificación existente como bien dice el artículo 74 será la adopción de medidas para reducir esa concentración de radón hasta donde razonablemente se pueda. Es decir, insisto que en el caso de los edificios existentes igual ocurre con todas las exigencias reglamentarias vean por ejemplo inclusive el aspecto de la accesibilidad que es un derecho universal y donde la propia ley habla de ajustes razonables hasta donde razonablemente se pueda llegar pues en ese caso hay intervenciones ya mucho más ad hoc tipo siedadugrietas y juntas tratamientos locales inferiores mejora de ventilación etcétera etcétera que habrán de irse combinando con las características tipológicas del edificio para conseguir los mejores niveles en cuanto a reducción de la concentración del radón en el interior en aquellos casos en los que se detecte que estamos en una situación de riesgo y con esto pues más o menos intento dar esa visión global un poco. Muchas gracias. Aplausos